Mientras el Papa Francisco mueve multitudes en Bogotá y Villavicencio, Cartagena de Indias, donde se prevé que llegue el próximo domingo 10 de septiembre, calcula hoy una ocupación hotelera del 65% para la noche del sábado 9 y del 55% para la del domingo 10 de septiembre. Corpoturismo indicó que con base en un sondeo del Sistema de Información Turística de Cartagena, Sistcar, esta sería la ocupación hotelera prevista a la fecha, aunque podría subir pues muchas personas toman la decisión de viajar a última hora. Con base en esa ocupación, los hoteles tendrán unos ingresos por concepto de alojamiento superiores a 2.000 millones de pesos, sin contar con la venta de otros servicios como alimentos y bebidas. Se espera la llegada de 101.000 pasajeros aéreos nacionales e internacionales en una proporción de 90% y 10% respectivamente y un número no determinado de viajeros terrestres que llegarían entre el sábado y el domingo en transporte público o carro particular.